A todos cada vez más abrigados. Bueno, espero que estén todos bien. Bueno, acá se vino el frío. Y se extendió esto. Así que... ¿Qué podemos ver? Paletas, por el momento. Esta. Esta es la original de lluvias. Esta es de mascarada de mini by. La mini. Porque hay una que es gigantesca. Esta es una paleta que antes era relativamente para los maquilladores barata. Y pigmentaba muy bien. Después, lógicamente, al ser importada, ya cambió el precio. Bueno. Los swatch. ¿Dónde me he usado? Me he usado en la cara. Porque ya tengo... Bueno. Vamos a ver. Tiene unos colores mate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco colores mates, marroncitos. Los azules muy lindos. Bueno, vamos viendo. Y vamos swatcheando la paleta. En el día cuatro, bueno, vamos a seguir haciendo de a cuatro. Este recito ahí. Ahí. Y ahí. Bueno, miren cómo swatchó. Miren mis dedos. Todavía quedan. Ya se me están. Ya se están. A ver, ¿dónde tengo las rayitas para cambiar el material? Bueno, ya vengo. Bueno, volví. Ahora con una luz blanca muy fuerte. Les muestro de vuelta. Y bueno, vamos a ir de a cuatro. Ahora con estos. Ahí. ¿Cómo andan? ¿Qué tal el encierro? ¿La extensión? Y bueno, ¿qué va a hacer? Yo ahora ya me tiene la última luz. Ya no puedo escaparme más. Ya no salgo. Porque bueno, con el frío cambia la situación. Así que. Bueno, ahora estos marroncitos de acá. A ver cómo hacen las swatchadoras. Las youtubers. Vamos a ponerlo acá, acá. Sí, y no es polvosa, eh. Tiene una pigmentación impresionante. Lo que pasa que no sé ahora. A cuánto estarán, evidentemente. Hasta han sacado mini jubias. Chiquititas. Bueno, vamos a terminar con los últimos. Estos de acá. Este y este puede ir perfectamente de iluminador. Mira lo que son. Todavía me quedan los dedos, eh. Impresionante. Sí, la verdad es una paletita muy linda, pero... Un poquito, sí. Es mantecosita. No sé, tendría, si algún día vuelve once, tendría que ver, hacer la comparación y ver cómo pigmentan las de once. Ya estoy ahí. Bueno. Ya estoy ahí. de H Cosmetics que sacó esta que son todas mate 28 colores mate es una calidad más barata que Morphe y les muestro los colorcitos le voy a hacer swatch algunos para que vean son mates y a ver este gris para tener una idea y son dentro de todo no comparables nunca con 11 económicas las mates son porque siempre los maquilladores mates tenemos que tener sí o sí más para las pieles maduras no haya brillos aunque si una piel madura quiere ponerse brillo se pone y listo es esta que se llama Modern Neutrals 28 colores A Shadow Palette no me mató hay otras mejores la que quiere que le haga los swatches de toda la paleta me lo dejan en los comentarios subo un videito y se lo hago la lluvia sí muy linda muy bonita pero no sé qué precio tendrá ahora bueno si les gustó el video déjenme voy a cerrar esta luz que es un poco fuerte ahí ahí a ver si está mejor así tanta luz para que déjenme un like y y suscríbanse ahora que estamos un rato más voy a ver cómo hago de subir todos los días videos veré si puedo lo hago ya sacaré cocinando milanesas con hadas es lo único que se hace no, no sé hacer milanesas bueno milanesas compradas de pollo qué más una torta de chocolate que me enseñó mi mamá que es muy fácil pero es muy muy rica sí la parte de cocina omelette puré nor instantáneo lógicamente me dar papá no es mi fuerte bueno después yo me mueve la cámara y bueno no tendré tripo llegaremos a la vida sin tripo y chicas si me aguantaron hasta ahora ya está ya once desaparecerá se fumará viste bueno pienso que cuando se me terminen las paletas empezaré cocinando con hadas el puedo poner el consultorio legal con hadas consulte que yo responda volviendo a la bucacía qué horror qué horror por dios esto me gusta lo otro bueno viví 35 años para comer pero bueno si no hay otra volveremos a a lo antiguo algo bueno suscríbanse que saldrá el sorteo de los labiales se tendrán que acercar acá porque yo ya soy viejita y directamente bueno no sé esta vez diré venga el que esté cerca ya no sé con esto si a provincia ni puedo mandar a provincia de Buenos Aires ya ahora no salgo hasta que en todo el invierno como como la tortuga directamente bueno veremos que cómo se arregla eso y bueno y seguiremos mostrando estas paletitas si le gusta quieren saber de esta alguna me deje un comentario y yo le hago el videito un besito gracias y suscríbanse por favor morín no salgo no salgo no salgo no salgo